¡Fuerte el aplauso para el señor Roberto Piazza! ¡Qué glamour, Roberto! Hola, gracias. ¿Se te rompió el pantalón? ¿Se te agarró con la...? Sí, está viejo ya. ¿O es así? No, lo compré así, pero bueno... ¡Qué divino! Siempre al avangar. Al avangar. ¡Qué divino! ¡Has mutado! Vos has ido todo. ¿Fuiste emo en una época? ¿Eh? Después ahora Darkie te vi con esos tapadones. Sí, varío. Varío según las ganas que tenga el día. ¿Cómo te sientas? Sí, el otro día en el desfile que hice en la rural, me dijeron tenés que venir serio y ser como eras antes. Te traje afeitadito y sin mensaje. Entonces me saqué todos los aros, anillos, todo. Eso, los aros. Vos te usás unos aros tipo de carpeta número 3 a veces. ¿No? No son los aros que llegan hasta acá a veces. Claro. ¿Y estos qué son? Son cruces. También tenés un fetiche con las cruces. Mucha cruces. Sí, sí, me encantan. ¿Sos religioso o de school? No, no, me gustan. Me gustan. Todo tipo de cruces. Me parecen atractivas, misteriosas, dramáticas. Están con un poquito de miedo así. Me dan miedo. Sí, igual es con las calaveras, todo. ¿A qué le tenés miedo, Piasta? A la decadencia. Ok. Si yo he leído alguna vez que vos no querías llegar a puto grande, que te ibas a matar antes. No, no, es tremendo. ¿No anda la pistola o qué pasó? No, no, no. ¿Pero viste? No tengo, no tengo. Yo pienso lo mismo, ¿eh? Yo pienso que, no, pero más grande. Que estás solo con un caniche, ¿no? Mátenme. ¿No? Cuando seamos grandes, mátennos. Ah, no, puto viejo, no, no, no quiero. O sea, es inevitable. Porque, ¿cómo haces para no llegar a vieja o a viejo? Sí. Pero no, no quiero, me resisto. Por eso, viva los cibernos plásticos y demás. El tema es que yo quisiera llegar a viejo, pero que esto no me funcione. El problema es llegar a viejo y que esto te funcione. Claro. A vos querés cagarte el pañal. Claro, que estar a viejo, no me daré cuenta que me atiendan todo, tener plata para que me atiendan. Y no ser un viejo choto, horrible, arrugado, que se te cae todo. Y después, ¿te das cuenta de todo eso? ¿No hacés acordar a una mujer que tiene la cabeza bárbara, vieja, chota y arrugada? ¿Viste? Sí. Buah. Te quiero hacer una pregunta. Hay muchas, sí. Si quisieras adoptar una criatura, ¿no existe el riesgo de que te lo quieras violar? Pregunta que recorrió el mundo. Sí, tremendo. Dentro de las pelotudeses que preguntó la señora. ¿Qué? Porque preguntas, te imaginas que desde no sé cuántos años ha preguntado tantas pelotudeses. Sí, esta es una más. Pero esa es una de las tantas más. Lo que pasa es que ahí la gente se empezó a dar cuenta que preguntaba pelotudeses. Claro. Pero recorrió el mundo, hasta en España la levantaron, si se fijan en el YouTube. Sí. ¿No? Ahí está. Está el video. Está el video de España que la critican y hablando de ese tema. Y si yo adoptara a un chico, primero que yo le dije que adoptara a una nena, cuando sea viejo, quizás, tal vez, huevada, que nos dice para quedar bien ante la gente, esas pelotudeses. No, todo lo tuyo pasó en un segundo plano. Fue protagonismo la frase de la vieja tremenda. Claro, no se imaginaba yo garchándome un pendejo de cinco años así. Qué bárbaro el cerebro, ¿no? Sí, sí. De Mirta. Está muy bien, pero para la maldad. Pero, claro, sí, obviamente. Pero yo me quedé calladito a la boca, opté, y toda la gente le quería pegar. ¿Por qué no contestaste? Hay gente que te lo recriminó en su momento. Todo el mundo me lo sigue recriminando. Lo que pasa es que al otro día, yo a mí me invitaron porque al otro día se votaba la ley del matrimonio. Del matrimonio. ¿Vos te casaste con Walter? Claro. ¿Con la ley, con papeles, todo? Con todo. Primero hicimos la Unión Civil, que fue de pelotas que hicimos en América. Sí, me acuerdo. Estaban todos drogados, cogiéndose en los baños. Por supuesto, como corresponde. Como corresponde, obviamente. En un casamiento. ¿Quién no ha hecho eso? Lo hice en América para eso. Claro. Obvio. Y después de dos años, milité, no desde la federación, pero bueno, militamos con la palabra. ¿No quisiste entorpecer la ley, digamos, con tu respuesta, algo así? Claro, yo fui a hablar de otra cosa. Estaba María Rashid, la cual es amiga mía. Estaba gente del Opus Dei, había gente, qué sé yo, un montón de gente que hasta el Opus Dei se quedaba uno así como, ¿no? Claro. Un pedazo de trolazo que había enfrente del Opus Dei, que no lo podía creer. Y cuando... Son más putos que nosotros los del Opus Dei, ¿eh? Pero más bien. Vos las cruces, te las colgás, ellos se las meten en el culo a algunos. En la concha, en el culo, en todos lados. Ya lo sé, si me ha tocado cada uno, que terminé levantándomelo por Facebook. ¡Qué amor! ¿Te has cogido algún cura? Vos sabés que tengo ganas, pero no. ¿Nunca? No. ¿Qué cura te gusta? ¿Vergoglio te gusta? No, no. ¿No se murió Bergoglio? No, no murió. ¿Murió? Murió Bergoglio. Bueno, está muerto igual. Bueno, ¿para qué se murió? Yo le decía la ropa a la hermana. Pero... ¿Qué? ¿Para qué? A la hermana Bergoglio. ¿A la hermana le hacías la ropa? Sí, vestidos carísimos. Mirá, tienen plata los Bergoglio. Sí, claro. Y bueno, de la bolsita va a parar al vestido. Aló, el óvulo. Pero... No, no, no. No, curas no me culié nunca. No. Estuve a punto de culiarme un cura una vez que era amante... Escuchá, Estela. Era amante del hijo de Menem. Para, para, para. ¿Cómo te quedaste, Lacia? Se te despegó la cocha. Ahora que tiro la bovega a tirar esto ahora. Para. ¿En serio, boluda? ¿De cuál de todos? ¿De Carlitos? Del que se murió. Ah, del que murió. Como mataron, se murió, no sé qué carajo. Pero, sí. Y luego... ¿Para que me perdí? ¿Un tipo salía con él? Claro. No sabías vos. Vos estás loco, Piazza. ¿Por qué va a estar luego, boluda? Vos me estabas preguntando. No sabía. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo. Bueno, la mitad de la sala. No, yo no lo sabía. Bueno, se rumoreaba. Bueno, está listo. Ya terminamos de confirmarlo. Y que no te lo pudiste empernar porque estaba con el ojo. No, no quise porque no tenía ganas mucho. Los curas son muy retorcidos. Yo para culear tenía que decir, vamos a culear. Sí. Sí. No, ya está. Ok. Pero tenés la fantasía, te agarrías un cura. Sí, sí. Yo cuando vivía... Trata que no esté cerca del poder, viste, como para no joder. No, 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 no. Por eso. Exactamente. Un cura. Había un cura que estaba recontra fuerte. Joven, ahora tengo 30 años. Estaba recontra fuerte. Yo me acuerdo que pasaba por la puerta de mi casa y yo lo corría. Pero nunca llegaba... Cuando llegaba no se había que decirle. Entonces yo me preguntaba. Yo le voy a decir a este tipo que me gusta. ¿Qué me va a decir si es un cura? Nada. Claro. No me voy a decir. No. Pero bueno, nunca me animé. Estaba recontra fuerte. Después lo perdí de vista, qué sé yo. Pero algún día me voy a culear a un cura. ¿Y sí? Claro. Sí. Algún día nos vamos a culear a un cura. ¿De qué lado estás? ¿De Mirta o de Lina? Ah, de Dina. Me quedé pensando quién es Dina. No, Lina, la macuma, la mucama. La señora de Lina, por supuesto. Lina. Y sí. Le crees todo. La conozco hace 24 años a Lina. ¿A Lina la conocés? Yo llegué a Buenos Aires en el 82 y la conocí a Elba, a Elvira y a Lina. Y a Lina. Nunca estuvo en el combo. Siempre era Elba y Elvira. Ahora apareció Lina. Es la que estaba atrás de la silla a Lina. Esa es la que le movía la sillita, le ponía la sillita y le cambiaba el papagayo. Yo hablaba con Elba primero. Claro. Yo hablaba con Elba siempre. Sí. Después hablaba con Elvira, que debe tener mi edad más o menos. Ah, mirá. Y él va, la Lina esta, bueno, estaba más... ¿Es verdad que le ponen la pasta en el cepillo y le lavan los dientes a Mirta? No, no. No te consta. No me consta. No. Puede ser. ¿Qué sentís por Mirta Leran? Me da un poco de pena. Porque, a ver, ¿cómo explicarte? En su momento me sirvió, en su momento me fue, qué sé yo, yo cuando llegué acá te imaginás que venía 22 años, venía de Santa Fe y era un provinciano, llegar a Buenos Aires siendo provinciano, sos un cabeza. Entonces llegué acá y me presentaron a Mirta Leran y yo me pensé que era Valentino con Sofía Loren. Claro. Y bueno, no, nada que ver, era Mirta Leran con Roberto Piazza. Claro. Claro, era un cabeza. Entonces, bueno, me moviló, así quedé como... Y bueno, durante mucho tiempo la tenía como... Hasta te diría como una especie de madre sustituta. ¿Ah, sí? Que no, en realidad no lo era. Te lo tomaste muy a pecho. Claro, me lo tomé, de verdad le tuve una especie de como mucho respeto. Nunca le dije chiquita, nunca le dije de vos. Siempre le dije con respeto. Siempre le dije a usted. ¿Y te arrepentí de haber contado que estuviste con el hijo? No, no, yo no me arrepiento de nada, porque aparte yo no le falté el respeto. Pero ella lo debe haber tomado para el orto, ¿o no? ¿No te llamó nada, che? No, no, no. Robert... No, 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 no. Ella me llamaba solamente para pedirme ropa prestada o regalada. ¿Ah, sí? Nada más. ¿Y vos le dabas? Yo le regalé, la vestí durante seis años seguidos sin parar, mañana, tarde y noche. ¿Gratis? Claro. ¡Qué humor! Ese era el canje en el libro que le escribí, consta. Claro. Siempre. Yo creo que más de, en seis años, imaginate que creo que, no sé, cuatro mil vestidos le habré dado. ¡Fuá! Por lo menos. El último vestido... ¿Se los pone todos juntos? No. No, porque ella se viste tres veces por día. Ah, claro. Por lo menos en la época que yo la vestía. Sí, ¿qué va a ser? ¿Viste? Durante el día se cambia los vestidos. Se cambiaba a la mañana, a la tarde y a la noche. Sí. Y a veces a la noche, dos veces a la noche cuando tenía ocasiones diferentes. Era realmente admirable. Sí. Es admirable porque realmente, qué sé yo, es la adoración de las mujeres mayores, la miran la mayoría y dicen, wow, ¿no? Quieren todo hacer, o querían en ese momento. Pero sentís pena, dijiste, por ella. Me da un poco de pena porque ya está como grande y bueno, y le empiezan a dar de todos lados, y qué sé yo. Igualmente no me da lástima, ¿eh? No. O sea, pena no es lástima, es otra cosa. Me da una pena así como decir, bueno... Le perdonás esa frase, le llaman frase desafortunada, la de que te vas a... Ella dijo, sí, ella lo dijo 20 millones de veces, una frase desafortunada. Si lo perdonás, eso... No fue la primera frase desafortunada que tuvo conmigo, ¿eh? Porque cuando yo fui la... Hubo dos tipos de casamientos. Primero la unión civil. Sí. Y después el matrimonio. Y luego el matrimonio igualitario. En la unión civil, nadie se acuerda, pero yo fui a comer con Walter Hugo Vázquez, mi cónyuge, que estaba por ahí sentado, que no se fue todavía. Porque es muy choto el show. No, porque me dijo, ojo con lo que vas a hablar. Igual yo hablo todo lo que quiero. Obvio. Me senté con él y ella, y Moria iba a ir con su marido de su momento, que estaba muy fuerte, el marido no fue, la dejó a Moria sola, estaba Moria, Walter, yo y la dueña. Entonces, desde hoy la dueña. Yo soy la inquilina. Obvio, claro. Cuando entramos ambos dos, putos, le dijo a la gente, bueno, señoras, yo quiero que ustedes sepan de que yo no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, pero bueno, me resulta como raro tener personas así en el almuerzo. ¿Ella almorzaba sola en familia? No, con dos putos. No, pero digo, en su vida ha almorzado sola todo el tiempo. Y qué sé yo, pero con putos parece que no. Está acostumbrada, dice. Yo conocí un montón de amigos de ella que eran todos putos de época, ya putos de colección. Los que tienen gato de porcelana en la casa, eso. Claro. Gato de porcelana, exactamente. No me digas que tenés gato de porcelana en tu casa. No, 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 gato tengo, pero no de porcelana. No de porcelana. Y después me hizo la otra pregunta desafortunada, que es esa de que si yo violaría a un hijo, si lo adopto, eso es la historia. Bueno, un dinosaurio. Una cosa absurda. Nueva sección, devolveme la guita. ¿Alguien del ambiente te debe plata? ¿Alguien del ambiente? No, no. Una boluda, pero hace tanto tiempo que ni se acordaran. Lupita Ferrer. Mirá porque te estoy hablando. ¿Lupita Ferrer te debe plata? Sí, me afanó un vestido. Le presté un vestido y me lo... Tiene un tema buenísimo, yo se lo perdonaría. ¿Sí? ¿Te parece? Me acuerdo, Violeta de Gasea Natural, todo recabado en un cristal Swarovski plateado. Un precioso vestido. Se lo presté, me dijo, sí, 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 se lo voy a pagar. No sé en qué idioma, hablaba de ella. Se fue con el vestido, nunca me lo... Pero no, no, después de acá, de la Argentina, no. Nadie, todo para. No, es que yo no doy ni un vestido si no me da la morlaca antes. Perfecto. Te vas a dar una plata, te vas al vestido. Si no, te cagás. Digo. Sí. O con... Salvo que tiene que ser una vida. Tiene que ser una cosa que me... Sí, sí. O te tengo que querer mucho o me tiene que convenir mucho. Claro. Si no, ya no. Ya de boludo ya pasó. Claro. ¿Quién es la famosa más desagradecida? Sí.